Pero señor Domínguez, ¿no se acuerda usted que los 150 millones los pidió usted? ¿Los 154 millones? El 1 de julio le voy a traer la copia, se la voy a mandar, se la voy a mandar. ¿Los pidió usted? Pero bueno, lo pidió usted como fondo de facilidad financiera. Es que hay que pastillarse, hay que pastillarse. ¿Los pidió usted? ¿Por qué se había cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria? Le voy a traer la carta que lo tenemos archivado, señor Domínguez. Es que claro, las mentiras son tan altas que no se puede, no se puede. La verdad es que esto tiene su encanto. La verdad es que esto tiene su encanto.